En S-Radio, es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Mucho buen rollito veo yo aquí en este estudio y creo que os voy a borrar la sonrisa de la cara a todos. Son las 4 y 38 minutos de la tarde, las 3 y 38 minutos en las Islas Canarias, y nos acompañan, lo anunciábamos antes de la publicidad, Antonio Miguel Carmona, que es el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas. Muy buenas tardes. A ver si no nos borra la sonrisa de la boca. Con algunas preguntas creo que lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? A lo mejor no de las que te pueda hacer yo, a lo mejor no de las que te puedan hacer los oyentes, pero es que nos acompañan aquí y los tienes aquí a tu vera, José Alejandro Vara, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se lo vas a poner difícil? No, yo soy el club de fans de Antonio. No me lo creo. Lo que pasa es que ahora acabo de decirle que va a hacerse centrista y ya me ha dejado descolocado. Digo, pero si no está aquí a riola. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Ayúdame tú, hombre. No, no lo dudes. Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí me gusta, me gusta, me gusta. La rodilla. Antes de comenzar la entrevista, yo tengo que hacer una confesión personal, porque es que el profesor Carmona ha sido profesor mío. Bueno, en la facultad de periodismo de la Universidad del CEU, le tuve como profesor de economía en segundo de carrera. Efectivamente. Y era una autoridad educativa. Creo que lo sigue siendo porque las clases sigues, ¿no? ¿La universidad o yo? La universidad. Tú sigues dando clases, sigues teniendo alumnos. Sí, la profesorera, porque claro, nos has dejado un poquito. Bueno, eso luego te lo cuento, luego te lo cuento. Una autoridad educativa, creo que lo has escuchado. Era una autoridad educativa. Le guardo mucho respeto, pero eso no significa que se lo vayamos a poner muy fácil esta tarde. Pues empezado suave. Tenemos muchas preguntas, además le hemos pedido a los oyentes que nos ayuden a hacer la entrevista. Antonio Miguel Carmona, ¿tenemos preguntas ya, Sandra? Muchas y no precisamente fáciles. Uy, cómo me gusta, cómo me gusta. Bueno, pues luego vamos a trasladarles todas esas preguntas. Yo por abrir fuego y sí, por empezar, por una facilita, ¿qué le ha hecho a Antonio Miguel Carmona volver a la primera línea de la política? Porque hay que recordar que usted ya estuvo en esa posición de saluda y tuvo algún que otro momento complicado y se retiró. Yo estoy en política desde los... yo creo que desde los 16 años. Nunca me... siempre he estado metido en política, en ayudar a los demás. Lo que pasa es que la diferencia, lo que puede llevar a la confusión a muchos que puedan seguirme, si es que hay alguien que pueda seguir a este humilde profesor de economía, es que yo nunca he dejado mi profesión. Entonces, yo siempre he estado... siempre he estado muy interesado por la política. Eso sí, no soy de los políticos que colocan la diana por donde pasa la flecha. Y soy de los políticos, si es que me puedo llamar político, que nunca he dejado la enseñanza. Jamás he dejado la enseñanza. Yo tengo... el otro día estuve calculándolo. Yo tengo veintitantos, veintimuchos años, a pesar de mi juventud... Siempre. Es la broma, ¿eh? Las ironías en la radio y televisión. No se capran. Pero no, yo tengo veintimuchos años de cotización en la Seguridad Social y déjenme que presuma de ello, porque yo no he dejado mi profesión ni quiero dejarla. Y, hombre, ahora sí... Pero si consigue ser alcalde, tendrá que dejar la docencia. Claro, por supuesto, ¿no? Quedaría muy raro que Carlos Cuesta y yo nos fuéramos a dar clase mientras yo soy alcalde. Me sustituirá a Carlos Cuesta. Bueno, ahora le voy a pasar los trastos de entrevistar a José Alejandro y a Carlos, pero no puedo evitar tampoco hablar del tema que nos ocupa. Es el tema de, por excelencia del día, del caso del ébola, porque tenemos el primer contagio en nuestro país, fuera del continente africano, de un auxiliar de enfermería y quería preguntarle cómo lo está gestionando, en su opinión, el gobierno, esta crisis. Pues me va a permitir que le diga una cosa. No es tiempo para hacer una crítica al gobierno. No sé si a lo mejor quedo un poco excéntrico con respecto a mi partido. Creo que no. Creo que todos vamos a coincidir lo mismo. Es tiempo de estar todos los españoles unidos, de pedir calma, de confiar en las autoridades sanitarias, de ayudar, de ponerme a disposición de todas las autoridades sanitarias, tanto las de designación política como las, por supuesto, técnicas, que son las que importan. Y si hay que asumir responsabilidades será después de que pase este amargo trago para todos los españoles. Puedo tener una opinión sobre cómo se pueden hacer las cosas. Me gustaría que fuera reflexiva, tener más información. Y, desde luego, sinceramente, es lo que menos me importa y lo que menos me interesa. Lo que más me importa y lo que más me interesa es la salud del resto de los españoles, de la familia de nuestros amigos aquí presentes, de mi familia, de mis hijas, de todos ustedes. Por lo tanto, lo único que quiero es arrimar el hombro y, por supuesto, no hacer ninguna crítica política en un momento como hasta. Yo me alegro de que haga esa consideración porque esas palabras las hemos escuchado hace poco de su secretario general, de Pedro Sánchez, que ha modificado la agenda porque creo que hoy estaba en Alemania y que esta misma tarde iba a tener un encuentro con estudiantes allí y ha modificado la agenda. Se ha vuelto para Madrid porque quiere vivir en primera persona. Y esto también son consideraciones que ha hecho esta mañana el secretario general del Partido Socialista en Madrid, Tomás Gómez. Quiero que le escuches. Las responsabilidades políticas sabemos dónde están y dónde deben apuntar. Pero hoy lo que nos importa y la prioridad nuestra no es esa. Nuestra prioridad es la seguridad de los españoles. Nuestra prioridad es la seguridad de los madrileños. Nuestra prioridad es la salud pública por encima de todo. Pero es que Tomás Gómez no dijo lo mismo en el mes de agosto y todos nos acordamos y aquí lo valoramos en esta mesa de tertulia cuando Tomás Gómez, después de la muerte del padre Pajares, intentó sacar rédito político de esto y más o menos llegó a decir que la muerte del padre Pajares se debía a los recortes en sanidad. ¿Algo de autocrítica se puede hacer? No creo que Tomás Gómez quisiera sacar rédito político de una tragedia, pero sí tengo que decir que lo que... Seré poco creíble, pero no había escuchado la opinión de Tomás coincidente con la mía, con la suya. Yo creo que es un momento de enorme preocupación y por lo tanto de arrimar el hombro ni de sacar, por supuesto, rédito político, ni de decir que otros han sacado rédito político anteriormente. Ya, pero las declaraciones que ha hecho Tomás esta mañana no tienen nada que ver con las que hizo hace un mes. O sea, que si esta vez lo ha hecho bien, yo creo que la otra vez no lo hizo del todo bien. Bueno, no lo recuerdo. Yo no creo que Tomás Gómez intentara sacar rédito político en ningún caso a lo largo de su vida. Pero bueno, independientemente de eso, lo importante es que sea un fenómeno aislado, que las autoridades sanitarias actúen con diligencia, que los ciudadanos estén tranquilos, que confiemos, fíjense lo que voy a decir, confiemos en las autoridades sanitarias y que confiamos en las autoridades políticas del sistema sanitario. Que harán, evidentemente yo tengo una opinión sobre el ministerio y sobre sus responsables, pero harán lo que buenamente esté en su mano, con la mayor o menor pericia. Pero lo primero es ponerme a disposición de ellos, por supuesto. Carlos, José Alejandro. Yo te quería preguntar, Antonio, por el tema que yo creo que es la otra gran noticia que estamos viendo estos días, el tema de Caja Madrid. El cachondeo, yo creo que se puede utilizar la palabra, que ha habido tanto con el tema de las tarjetas, con el tema de las concesiones de créditos, una sensación absoluta de que se estaba utilizando el dinero público, que al final son entidades públicas o eran entidades públicas, para lo que cada uno quería y además bajo una justificación o bajo una premisa. Eran puestos por los partidos. Entonces, el Partido Popular tenía a su gente, el Partido Socialista tenía a su gente, Izquierda Unida tenía a su gente, los sindicatos tenían a su gente. Exactamente qué control había de ese dinero y cómo puede ser que en estos momentos, porque yo el otro día le veía a César Luena, ayer me parece que era presentar la denuncia al Partido Socialista, y dices, oye, ¿de veras no lo sabíais? Y digo esto para el Partido Socialista porque ha presentado la denuncia, el Partido Popular ni ha presentado denuncia, con lo cual vamos bien con los dos. Pero realmente los partidos no conocían esto cuando fueron ellos los que metían los consejeros, cuando fueron ellos los encargados precisamente de estar encima de ellos, cuando fueron ellos los que en los años 80, mitad de los 80, transformaron la ley para que se metiesen ahí como por un tobogán los políticos autonómicos y municipales. ¿No sabían nada de lo que estaba pasando? A ver... Mejor dicho, no sabíais nada de lo que estaba pasando. Nuestros oyentes pensarán que la pregunta que me hace Carlos Cuesta es una pregunta profunda, y de hecho lo es, y muy importante. Conociéndonos Carlos Cuesta y yo también tiene su parte retórica, porque hace muchos años, en el año 2008 aproximadamente, alguno denunció, y muchas veces me da un poco apuro recordarlo, porque parece como si yo fuera... Y la verdad es que no fui el único, ¿no? Si uno se mete en Google ve... En el año 2008 denunciamos cosas más graves. Yo evidentemente lo de las tarjetas... Y la cuestión vergonzosa de las tarjetas y cutre, y probablemente hasta... No sé si llegará... Ahora vengo de una reunión con el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta y estábamos discutiendo si podía llegar a delito fiscal o no. Independientemente de eso. En el año 2008 denunciamos, entre otros, o principalmente que les habla, que habían comprado un banco en Florida, el Citibank en Florida, a tres veces su precio de valor. Y voy a responder a la pregunta de Carlos, no me escabullo con el tema de los consejeros socialistas. Dos, que habían hecho operaciones, y también lo denuncié, y lo publicó el diario donde está Carlos Cuesta, que es el diario del mundo. En alguna noticia la sacasteis en portada, si no recuerdo mal. Tanto Carlos Cuesta como Carlos Segovia y otros. Que habían hecho operaciones inmobiliarias raras, extrañas, que se llaman su casita en México. Que habían hecho operaciones financieras extrañas en Rumanía. Que habían dado créditos, es verdad que sindicados de 4.000 millones de euros en inmobiliarias, desde el punto de vista técnico y solvente, de dudoso cobro, de dudosa devolución. Esto siempre es valorable, ¿no? Que se habían hecho muchas operaciones muy extrañas. Y ahí participaron, lamentablemente, muchos consejeros. Yo eché un pulso, no a todos, evidentemente, cuando fui nombrado secretario de Economía, intenté, por cierto, junto con Esperanza Aguirre, de ahí intenté influir para que estas cosas no ocurrieran. Y ahora, de aquellos barros, vienen estos logos. Resultado, las tarjetas, pues una guardería, por supuesto. Permítame la expresión, es que es eso, bueno, es más que eso, obviamente. Pero el resultado es que 300 años de caja de ahorros, 300 años de institución financiera, que había sido, si no la primera o la segunda, más solvente, no más grande, más solvente del país, en el año 1996 y destrozada y en estos momentos hundida después de utilizar 23.000 millones de euros, aproximadamente, Carlos acordará mejor que yo, de dinero público para 23.000 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en un país decente? Dirimir responsabilidades, por cierto, que a mí me da igual que sea uno socialista, que sea del PP, que sea de Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Creo, además, que había una connivencia entre muchos allí y creo que en privado, Carlos y yo, lo hemos hablado, ¿no? Pero entre muchos incluye a la gente del Partido Socialista, sí o sí o sí. No, yo no, a mí me da igual... Y de los sindicatos que no conviene que nos incluyan. Los colores, a mí me da igual los colores. Es verdad que, no lo digo por salvar a nadie, ni mucho menos, porque aquí hay cajas para todos los gustos, a lo largo y ancho del territorio nacional, quien diga, oye, yo no... Es verdad que en el caso de Caja Madrid hubo una gestión nefasta por Miguel Blesa y por mucha gente muy próxima al Partido Popular. Pero igual, si digo esto, Carlos Cuesta me va a sacar otra caja y si no, se la salgo yo antes. Por lo tanto, yo lo que sí creo es que aquí ha habido operaciones muy sospechosas, que algunos se han llevado mucho dinero, que podemos estar... Comparado con comprar un banco en Citibank of Florida, esto puede ser hasta pequeño, esto de las... Pequeño, entre comillas, que nadie se me siente ofendido, robar un euro o malgastar un euro, ya me parece mucho. Pero la gran pregunta no es si existe corrupción o no en España, es que si usted y yo lo hablamos en el año 2008, ¿cómo es que esto, una de las partes, se habla en el año 2014? Pero Antonio, déjame que... Eso significa que ha habido impunidad. Lo que estás citando tú es verdad, en el año 2008 nosotros hablábamos de esto y tú es verdad que denunciaste este tipo de cosas, el gobernador del Banco de España fue puesto por tu partido, el responsable del Ministerio de Economía... Fue puesto por el gobierno. Sí, claro, sí. En el cual me da que mandaba un señor llamado Zapatero, que me da que no era del PP. Era el secretario de Javier. Vale. Al frente del Ministerio de Economía y negando lo que ocurría, e incluso quitándole el fondo de garantía de depósitos a la banca para entregárselo, para tapar los boquetes de las cajas, estaba una señora llamada Elena Salgado. ¿Vale? Es decir, quienes se han encargado de negar lo que ocurría y de permitir, independientemente de que tú lo denunciases o no, es la gente de tu partido. Entonces, lógicamente, la ciudadanía se hace una pregunta que es obvia y me la hago yo. Tú estabas al frente de una cúpula en un partido, nada más y nada menos que en Madrid. ¿Por qué la gente tiene que creerse que tú no sabías esas cosas, especialmente cuando algunas las habías denunciado? O mejor dicho, ¿por qué o también por qué tu partido no actuó si de veras había gente como tú diciéndole esas cosas? Vamos a ver, el Banco de España, yo tuve, voy a decir una cosa que no recuerdo cómo cayó en mi poder, pero tuve, y yo no sé si te lo llegué a decir, a alguien se lo dejé, un informe del Banco de España que era de solamente dos folios, donde salía la valoración del Banco de Florida y salían varios escenarios, recuerdas, tres escenarios. Y en esa valoración del Banco de Florida, quiero recordar que el Banco de España que tú citas, reconocía o citaba o llamaba la atención de que había que investigar o que estaba ya investigando esto. Estoy hablando muy de memoria. Yo lo denuncié, yo como responsable político lo denuncié, hice que se denunciara para no faltar a la verdad, porque fui parlamentario y dejé de serlo. Dice que se denunciara en sede parlamentaria y yo no pude hacer más, evidentemente. Los gobiernos, tanto el de José María Aznar como posteriormente el de José Luis Rodríguez Zapatero o el Banco de España, en términos generales, el gobernador que tú has citado y el anterior, no supieron ver la quiebra de Caja Madrid. Es que lo que dices es obvio, porque es que se ha quebrado Caja Madrid y después Bankia, pues es natural. ¿Lo supieron ver los dos gobiernos? Pues no lo supieron ver. Ahora, si me dices, responsable yo, todo lo contrario. Quebró en uno, no en dos. Estamos consumiendo el tiempo, porque solamente quedan... El mío, fundamentalmente. Claro, claro. El tiempo de José Alejandro Varo y el de los oyentes, que yo creo que quiere evitar el turno. Carlos, que tiene mucha formación económica. Quiere evitar el turno de los oyentes y por eso vamos extendiéndonos, extendiéndonos. No, pues lleva razón. José Alejandro Varo, que nos quedan siete minutos. Un noticio en la Caja Madrid es muy importante lo que ha dicho, Carlos. No, no, es muy importante. Si nos importa, bajo un terreno más municipal y espeso, como decía el escritor. En el caso de... Bueno, yo creo, primero, más valor que el guerra, tiene un político que se presenta candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, porque eso, metafísicamente, es un imposible desde los tiempos de Tierno y Barranco. Con lo cual, mucho valor y desde mi punto de vista, todo el reconocimiento del mundo. Que soy de la ley. Uno, a mí me parece que eso es un componente fundamental. Uno, en el caso de que, finalmente, el PP decida el nombramiento de cuál será su candidato, vamos a ver cuál elige el PP para el Ayuntamiento de Madrid. ¿A usted cuál preferiría? De todos los que salen en las quinielas, ¿tiene algún favorito? No, yo creo que no va a ser ninguna de las... De las que están pulando. ...de las señoras que pulan. Había que meterse en la cabeza de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. ¿Y usted cree que puede haber sorpresa? Si no entendemos su letra, ¿cómo nos vamos a meter en su cabeza? Es decir, nosotros decidimos por primarias, con muchos, con avales, con muchos o pocos, con avales, y por primarias. Y él, como dice Esperanza Aguirre, lo decide... La divina providencia. La divina providencia. Entonces, ¿cómo voy a saber yo meterme en la cabeza del presidente del gobierno? Pero yo no digo qué piensa usted que piensa Mariano Rajoy, sino con quién le gustaría dirimirse. Me da igual. Todos, todos... Todos son batibles. Todos, sí, sí, sí. Yo voy a conseguir... Yo voy a tratar, por ser mínimamente humilde. Es decir, voy a tratar de hacer un proyecto político para todos los madrileños. Yo quiero... Los madrileños son de derechas, como usted bien sabe. No, no, no. Españoles de izquierda, los madrileños de derechas, parecía un correligionario. No hace mucho tiempo. Le digo, le apuesto a usted que Carlos Cuesta va a acabar votando. Espera que ahí entro yo. Venga, doble o nada. Y dice humildemente, modestamente, y aquí... No leo nada. Estamos en muchas cosas muy parecidas. Pero vamos a ver, los madrileños, ¿qué quieren? Que esté Madrid limpio. Está Madrid hecho un asco. ¿Esto qué es? Limpiar Madrid, que es de izquierda o de derecha. Entonces, Madrid, ¿qué necesita? Que haya cultura en las calles, que haya cultura, que haya teatros abiertos. Eso es que es de izquierda o de derecha. Yo puedo salir y decir, eso es más de izquierda. Y otro me dirá, no, pues eso es más de derecha. Esto es ridículo. ¿Bajar el IBI? Bajar el IBI es de Antonio Miguel Carmona, que lo ha propuesto, como sabes. Entonces, yo he propuesto bajar el IBI y se lo cuento a mis alumnos. Le digo, ¿se ha bajado el precio de la vivienda? Vamos a ver, Madrid es una ciudad arruinada, como Berlín. 8.000 millones de euros de deuda. De un despropósito, que se llama Alberto Ruy Gallardo. Que como me dicen los concejales del Partido Popular, y diputados, que como sabéis, tengo amigos en el Partido Popular, por supuesto, hasta ahí podemos llegar, y me dicen, pero esto está en inversiones, y muchas gracias por no haberse lo gastado en un bingo. Es decir, pues que la ley obliga, como sabéis, a que estén en inversiones en el departamento. Entonces, dicho esto, esos mismos que arruinaron Madrid, han intervenido Madrid, han hecho un plan de ajuste infumable, que es imposible amortizar de aquí al 2033 o 2036, 8.000 millones de euros. Entonces, ¿qué nos están haciendo? Nos han metido a la tasa de basuras, que nos han metido en la mano del bolsillo. Y hay que eliminarla. Yo lo propuse antes de que dijera que la quería volver a eliminar. Eliminarla, no bajarla, eliminarla. Eliminar la tasa de basuras, por supuesto. Hay un principio que usted conoce, porque usted tiene formación económica, que es el principio de no confiscatoriedad. Ha multiplicado por tres el IBI, el IBI, que es un impuesto nada progresivo. Lo ha multiplicado por tres. Entonces, yo le explico a mis alumnos. Fiscalmente podéis subir el IBI, a mis alumnos, que son de quinto carrera, económicas. Pero bajando el precio de la vivienda, ¿cómo es que sube el IBI? Si ha bajado el precio de la vivienda, ¿cómo es que sube el IBI? Entonces, el ayuntamiento puede mover el tipo, pero puede pedirle a la Dirección General del Catastro, instar a la Dirección General del Catastro, que modifique el valor catastral a la baja. Y que, desde luego, nosotros no tendremos por qué los maileños, la gente humilde, las clases medias, pagan lo que se está pagando. ¿Eso significa que soy más de centro o menos de centro? Yo creo que eso es sentido común. Es decir, eso es más de derechas o más de liberal o más socialdemócrata. Eso es sentido común. Y si Antonio Miguel Carmona tiene que acabar decidiendo si se apoya en un Podemos o se apoya en una alianza con el Partido Popular, ¿qué es lo que va a hacer? Yo ni con populares ni con populistas. ¿Pero si los necesita para gobernar? No, yo pongo mi programa encima de la mesa. Yo, en el programa que voy a poner encima de la mesa, le digo un dato. Voy a proponer, digo el dato, que es el ejemplo, voy a responder la pregunta que les cuesta. Una de las cuestiones que voy a hacer va a ser un plan de rehabilitación de viviendas porque cada millón de euros, y lo he hablado hoy día con constructoras que se invierta, se generan 50 puestos de trabajo. Privados, ¿eh? Hay 305 cargos de designación política en el Ayuntamiento de Madrid. 305, ¿eh? Yo no tengo 305 amigos, ¿eh? Hay 42 en París, ¿eh? 42 en París. Un gerente de junta que todavía me tienen que explicar para qué sirve un gerente de una junta de distrito, como si fuera la Coca-Cola, tiene dos asesores. ¿Esto qué? ¿Es de izquierda o de derecha? Esto es de sentido común. Váyanse a su casa. ¿Qué hacen dos asesores trabajando para la gerente de junta? Por lo tanto, yo voy a quitar una buena parte, tendrás que tener cargo de designación política, pero que sean mayoritariamente funcionarios, que para eso están. Entonces, yo pongo ese ejemplo encima de la mesa. Que me lo vote quien quiera. ¿Quién me lo va a votar? Podemos, Izquierda... Podemos, para empezar, no se presenta. Pero... Bueno, ganemos. Ganemos, Izquierda Unida. Ganemos, Izquierda Unida. Ahora, tomar, adelantar yo la jugada y ponernos a repartir concejalías para nada. Yo voy a eliminar una buena parte de esos 305. Bueno, y si no lo hago, vamos, me van a moler a palos ustedes en los medios de comunicación. Les doy mi palabra de honor que lo voy a hacer. Vamos a bajar el IBI. Vamos a eliminar la tasa de basuras. Eso es gratuito ya porque ya lo ha propuesto el Partido Popular. Vamos a hacer todo eso. Vamos a hacer un plan de rehabilitación. Vamos a intentar limpiar Madrid. Voy a renegociar con Cristóbal Montor, que como saben ustedes, no tengo mala relación con él. Voy a intentar... No por eso me va a dar la razón, obviamente. Voy a intentar renegociar con Cristóbal Montor el plan de ajuste. Voy a hacer cosas de sentido común. Voy a gestionar. Voy a gestionar. Y gestionar no es ni ganemos, ni Podemos, ni PP, ni nada de eso. Gestionar es gestionar. Limpiar las calles de Madrid no es de izquierda y de derecha. Yo tengo familiares de derechas que les gustaría tener las calles de Madrid limpias. Les gustaría que les bajaran el IBI. Y les han multiplicado por tres en los últimos diez años. Nos hemos comprometido con usted a dejarle marchar a las cinco de la tarde, pero mientras estábamos aquí hablando con usted hemos estado negociando con las personas que le acompañan y nos ha dicho que todavía se puede quedar por lo menos un poquito más después del boletín informativo para contestar alguna de las preguntas de los oyentes. Avánzanos algunas sin que haya respuesta. Vamos a darle un poquito de ventaja. Primarias, pactos, federalismo, autocrítica, tertulias. Esos son los temas así. Hablando de tertulias que yo no sé si se acuerda, pero a esta casa a Debates en Libertad con Javier Somalo yo creo que antes de aparecer en todas las tertulias de televisión de La Sexta, de Cuatro, de tal, aquí en Libertad Digital Televisión estaba aquí con nosotros. Sí, sí, sí. O sea que digo para que recuerde también sus inicios. Nos vamos al boletín de las cinco y a la vuelta volvemos.